That's right bitch, that's right Tal vez no tengo la cara, tal vez no tengo el cuerpo But today I'm gonna teach you how to dance like Esther Espósito You know what? Esto va a ser forma Lo primero que deben saber es que para bailar y verte como Esther Espósito, lo primero es Ser Esther Espósito No, pero en serio, este video es medio diferente porque vamos a analizar La manera en la que Esther just do the dance You know what I'm saying, so Una de las razones por la que Esther se ve tan espectacular Es porque ella, she just had esta cintura O sea Her hips don't lie, you know what I'm saying Nació Shakira y luego vino ella Porque Esther Espósito tiene una cinta que te mueres O sea, cualquier movimiento que ella haga se va a ver increíble Segundo, ella usa las manos Súper importante Canta la canción, pero no toda la canción Canta las partes más fuertes Cuarto, tiene una cara Que como dirían en Puerto Rico Más perra que la sí You know what I'm saying Lo que nos interesa, los movimientos Primero tienes que tener algo que sea ajustado O sea, este movimiento es más que todo para cuando tú tengas vestido O algo que deje que te vea esto Porque esto es lo más importante Si vas a hacer este movimiento Pero tienes algo holgado No se va a entender lo que estás intentando hacer En realidad son movimientos sencillos Todo está en la actitud En la actitud porque mira, yo no tengo el abdomen de ella Aquí estoy yo apretando, respirando El paso es esto Ve Esto, mira como se mueven las piernas No vas a hacerlo exagerado No, 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 no Chiquitico Tranquilito Chiquiti Tranquilito Cerca, mira Chiquitito Tranquilito Para atrás No para adelante Sino para... Chiquitito Chiquitito Cuando hace tas, tas Es porque viene el cambio de arriba abajo manteniéndolo Es tas, tas Arriba Taran, tan, ta Taran, tan, ta Taran, ta Taran, ta Luego de arriba abajo Viene yo te llevo a lecta así Aquí es Es un mini twerk No necesitas agacharte para hacer este twerk No, you don't need it You don't fucking need it Un poquito así Como si estuvieras Como... Como si fuese un dinosaurio, you know Y empiezas Tas, tas Las manos aquí ¿Por qué, Rafa? Porque esto es como que Mira, yo me soy una diva Ni me esfuerzo para hacer este movimiento, bitch Y me estoy robando a tu novio con solo mover las navias así Imagínate si le hablo That's right You're the baddest bitch Luego viene algo que ya les enseñe El... Esterexposito Ok Estas juntitas Ve Mira como se ve Verdad Y... Est... 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 Est...